Vamos de inmediato a conectarnos en vivo y directo con el Fiscal General de la República, que como siempre, ofrece información de interés. Adelante. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Hoy, el Ministerio Público, en su acostumbrado informe semanal, nos vamos a referir a casos que tienen que ver con nuestra lucha implacable en contra de la corrupción y a favor de la ética pública. Con el debido respeto, nos quitamos esta obligatoria mascarilla para poder transmitirles esta información oportuna, siempre buscando que este tipo de comparecencia y alocuciones tengan también un objetivo didáctico, de advertencia, obviamente pedagógico, pero al mismo tiempo de una clara señal de sancionar, perseguir a quienes lamentablemente incurren en delitos que menoscaben la estabilidad democrática, que atenten contra la decencia pública, que socaven de alguna forma el funcionamiento correcto de la administración pública y de la propia sociedad en sus diversas formas. Cuando me refiero que vamos a conversar sobre algunos temas que están vinculados a la corrupción, a nuestra lucha contra la corrupción, me voy a referir en primer término a una trama que develamos recientemente que tiene que ver con el Ministerio de Finanzas. Afectó a una dependencia del Ejecutivo Nacional la manipulación, el uso indebido de algunos funcionarios de la plataforma tecnológica para obviamente buscar un beneficio propio y al mismo tiempo desviar el deber ser de un funcionario público. Y por otro lado, a vida cuenta de la constante depuración y lucha interna en este Ministerio Público, en esta institución garante de la acción penal, protectora de los derechos humanos, de señalar en primer lugar lo que hemos ido detectando del modo operandi de algunos fiscales, que siempre van a ser la minoría, pero que obviamente infiltrados e inquistados en esta loable institución buscan hacer daño porque hacen lo malo. Y hemos ubicado ya varias tramas, varias, vamos a decir, modos operandi de este, vamos a decir así, funcionario público totalmente ajeno a lo que tiene que ser el código de ética de un funcionario encargado de velar por la Constitución. Y al mismo tiempo, bueno, reseñar que dentro de eso hemos actuado de forma ejemplar para ir saneando esta institución y al mismo tiempo fortaleciendo los valores de quienes en su mayoría, que somos la mayoría, y que nos duele esta institución, que nos duele la patria, actuamos de una forma correcta, equilibrada, más allá de cualquier error, siempre buscando mejorar para el bien de todos. En tal sentido, quiero comenzar hablando de este caso del Ministerio de Finanzas, en donde puedo reseñar que han sido ya detenidos ocho personas, entre ellos tres funcionarios del Ministerio de Economía de Finanzas, por la sustracción de altas sumas de dinero de este ente, así como del Fondo de Desarrollo Nacional, a través de la instalación ilegal de un software en una computadora del ente que les permitía tener acceso a cuentas de usuarios y contraseñas bancarias. La investigación impulsada por el Ministerio Público reveló que el ciudadano Jonathan José Flores Estrada, quien actualmente se encuentra en España, trabajó en este ministerio junto con el ciudadano Anthony Carreño, y durante este tiempo instalaron en uno de los ordenadores del referido ministerio un programa denominado EINIDESC, EINIDESC, a través del cual podrían tener un acceso remoto, imagínense ustedes, un acceso remoto desde cualquier lugar, para la manipulación de los sistemas propios del Ministerio de Economía y Finanzas. Con la información obtenida mediante este programa, el referido ciudadano realizó transferencias bancarias desde cuentas del Ministerio y del Fondo de Desarrollo Nacional, hacia cuentas de personas jurídicas y o naturales que pedían prestado y luego desviaban el dinero recibido a varias cuentas de terceros o compraban dólares en el mercado ilegal para legitimar así el dinero sustraído ilegalmente. Una burda y totalmente despreciable trama corrupta que su fin último, si no hubiese sido detectado, sancionado y perseguido, obviamente que hubiera causado un daño superior al patrimonio público nacional. En tal sentido, nosotros hemos logrado la detención de los ciudadanos que Berlín Serpa, Edinson Pérez, Winker Suárez, Reynaldo Sivira, Abraham Sánchez, Anthony Carreño, quien fue el que instaló el software, Anidesc, quien laboraba en el área tecnológica del Ministerio para el Poder Popular para la Economía y Finanzas. Milexi Torres, laboraba en el área de contaduría del Ministerio y Karen Rondón, también laboraba en el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. A estos detenidos los hemos presentado imputados por los delitos de legitimación de capitales, acceso indebido, fraude y asociación. Adicionalmente, a los ciudadanos Antino, Anthony Carreño, Milexi Torres y Karen Rondón, se les imputaron los delitos de especulado, loso propio y uso indebido de la información. Estas ocho personas quedaron privadas de libertad, están ya detenidas. Además, se solicitó orden de aprehensión contra Joratan Flores, al mismo modo que se le está tramitando ya la alerta roja de Interpol y la extradición. Como podemos observar, esta trama develada y sancionada pudiera repetirse en otros entes públicos, incluso privados también. Así que hago el alerta de lo que implica la manipulación tecnológica en estos tiempos modernos, porque el delito va mutando. Ya no estamos hablando de simples rateros, no estamos hablando de atracadores o asaltantes de la vieja escuela. Aquí, con el uso de la tecnología, de forma obviamente incorrecta, pueden desarrollarse graves acciones delictivas, que no solamente para las instituciones públicas y al patrimonio público nacional, sino también en empresas privadas, pueden causar un daño realmente desolador. Y por ello, pues, sirva esta explicación para la advertencia temprana y para la alerta en lo que implica la seguridad interna de nuestras instituciones públicas y obviamente también privadas. Dicho esto, quiero, obviamente, como siempre repito, la ley entra por casa. Nosotros tenemos que ser garantes. Y este llamado lo hago no solamente a los funcionarios del Ministerio Público, sino a todo el sistema de justicia, jueces, alguaciles, abogados, defensores públicos, etcétera, que día a día trajinamos, transitamos, nos batimos en pro de la verdad, la justicia, los derechos humanos. Y que nos duele, obviamente, que algunos jueces, alguaciles, fiscales, etcétera, en vez de atender a lo que establece nuestra Constitución, desvíen su camino. Y en este sentido, yo siempre hago el llamado que no solo basta muchas veces con remover a un funcionario, no. Si merece una prueba, una pena privativa, debe, obviamente, hacerse efectiva la misma. No solo una remoción, no solo una destitución, porque esa antigua premisa de que solamente podían o debían, una cosa que aquí no puede aceptarse, es intolerable, además que la propia Constitución del año 99 lo prohíbe, una justicia de clase, clasista, no. Los presos solamente van los que no tienen acceso a bufetes, abogados, y que en el camino vemos que son miembros de los sectores populares, los que finalmente, incluyendo, lamentablemente, en algún delito, sean los sancionados. No debe ser así. Y en este sentido, hemos dado una lucha ejemplar, que voy acá a explicar brevemente. Nosotros, nombrados por la Asamblea Nacional Constituyente, designados por la Asamblea Nacional Constituyente, tomamos este cargo en agosto del año 2017. Durante ese largo y a la vez breve camino, hemos detectado que, efectivamente, aquí se instaló, porque quien me antecedió era así, o sea, la mano que mecía la cuna era una gran corrupta, prófuga de la justicia, incluso señalada por fiscales federales en Miami y Florida, de ser tremenda, torsionadora y corrupta, ella y su equipo, la innombrada, la cual no, nunca valdrá, ni siquiera merecerá ser nombrada, por su nombre y apellido, pero sabemos que era la capa mayor, la jefa de la mafia, y, obviamente, durante más de una década, acostumbró a un personal, inclusive a sus más cercanos directores, a delinquir. Pues ella decía, bueno, si yo delinco, delincan todos. Y así también diría un subordinado, oye, si quien era la, en mala hora, fiscal general, tenía un bufete privado a su mando, a su mano, para perseguir, para aparecer, estos abogados mágicos, a ofrecer servicios, y en el camino, se corrompían, extorsionaban, le abrían un expediente a alguien, para luego, bajo el terrorismo judicial, extorsionarlos, y darle dinero, bienes, de fortuna, ¿qué diría un director, qué diría un fiscal auxiliar provisorio, qué diría un coordinador, qué diría un abogado adjunto? Bueno, si la fiscal general, hace eso con su esposo, y su comandita, ¿por qué no lo harían ellos? O sea, esa especie de patrón, quiso, instalarse aquí, estructurado de forma, yo diría orgánica, para malponer la justicia, y nosotros obviamente, detectamos eso al llegar, y comenzamos una lucha interna, que no ha terminado, y en ese camino, yo quiero mostrar, por ejemplo, cómo, comenzaron a operar, o cuál es el modo de operar, grande, y de estas mafias, oídos, directores generales, directores de líneas, fiscales superiores, porque, mientras yo estoy hablando aquí, ayer, ya, otro, nuevo fiscal, fue aprendido, y señalado, por casos, como el que voy aquí, a mencionar, por ejemplo, vean ustedes, la forma de actuar, y por eso, tenemos que estar atentos, yo siempre digo, si, hay un fiscal corrupto, de cerca, debe haberse, de seguro, en el propio sistema de justicia, alguien que, lo aliente a ello, un juez, un alguacil, un bufete de abogado, por ahí va la cosa, pero, solo no actúa, pero quiero mostrar, algunos escenarios, un ejemplo, uno, por ejemplo, valga la redundancia, el fiscal del Ministerio Público, cobra, y recibe, una cantidad de dinero, para, de alguna manera, favorecer a la persona, que va a ser presentada, en una audiencia, judicial, y de esta forma, solicitar al tribunal, que la persona, en lugar de ser objeto, de una medida judicial, privativa, de libertad, es decir, que sea finalmente, detenido, apresado, recluido, en un lugar formal, finalmente, termine siendo objeto, de una medida cautelar, esta forma de actuar, obviamente, es delictiva, porque estamos hablando, de personas, en el supuesto, de que cometieron un delito, si cometieron un delito, y la propia pena, merece, que pague, con una privativa libertad, usted no puede torcer el camino, bajo la extorsión, bajo el cobro, ¿verdad? en divisas, obviamente, para que, la persona tenga, supóngase, un régimen de presentación, o, un arresto, domiciliario, así sea el caso, este tipo penal, es corrupción propia, simple, los que hacen, este tipo, de acciones, un segundo ejemplo, el fiscal, del ministerio público, que conoce, una investigación penal, solicita, el sobreseguimiento, de la causa, sin tener, en las actas, del expediente, elementos de convicción, que den alguno, de esos presupuestos, establecidos, para ellos, o sea, liberar de toda culpa, a un delincuente, usted puede, sobreseer la causa, claro que sí, usted puede, otorgar una medida cautelar, o solicitarla, claro que sí, pero si lo merece, el ciudadano, si efectivamente, puede ser, tributario, de ese beneficio, no, torcer el camino, y convertir, a un culpable, en inocente, o al revés, a un inocente, un culpable, si el inocente, no ha querido, ser víctima, de la extorsión, entonces no, no podemos, caer en ninguno, de esos, supuestos, repito, en el ejemplo 2, el fiscal, del ministerio público, que conoce, una investigación penal, solicita, el sobreseguimiento, de la causa, sin tener, las actas, del expediente, elementos de convicción, que den algunos, de los presupuestos, establecidos, para ello, esto, con el fin, de favorecer, al investigado, o imputado, de auto, obviamente, estamos ante, un tipo penal, conocido como, corrupción, propia, agravada, también, hay otro tipo, de, de tipo penal, aparte, de, la de la corrupción, que mencioné, simple o agravada, está, el delito, de concusión, concusión, el fiscal, del ministerio público, en una investigación penal, que conoce, le pide, dinero, al investigado, los, lo extorsiona, de autos, para manipular, declaraciones, a fin de poder, arribar, a un acto, conclusivo, que lo beneficie, la manipulación, repito, de la propia investigación, para lograr, un, objetivo, que en este caso, beneficiará al delincuente, caso, en que se incurre, en el delito, de omisión, omisión, dolosa, un primer supuesto, que hemos detectado, el fiscal, del ministerio público, deja, de emitir, un acto, conclusivo, los 45 días, en un procedimiento, con detenido, para que, decaiga la medida, y el tribunal, otorgue la libertad, repito, es una omisión, premeditada, usted, está en la obligación, señor fiscal, en, los 45 días, que le corresponde, a investigar, para acusar o no, de actuar, entonces, usted no actúa, pero ya, de manera, premeditada, lo pensó, lo midió, para qué, para que finalmente, decaiga la medida, y el tribunal, otorgue la libertad, estamos ante un delito, de omisión, dolosa, segundo supuesto, el fiscal, del ministerio público, no ejerce, dolosamente, es decir, de forma, premeditada, un recurso, de apelación, ante un cambio, de calificación jurídica, de sistemación, de delitos, o una revisión, de medidas, mal decretadas, por el tribunal, muchas veces, ocurre también, que, ante una, acción, del fiscal, donde, queda privado, un ciudadano, o una ciudadana, el tribunal, cambia, vamos a decir, la calificación, es su, vamos a decir, su autonomía, de hacerlo, pero también, está el deber, del fiscal, en tanto, no está de acuerdo, con esa decisión, del tribunal, de apelar, incluso, de apelar, con efectos, suspensivos, que es una garantía, procesal, progresiva, no puede ser, regresiva, nunca, hayan cambios, o no, a, las leyes penales, es para, avanzar, no para, ser regresivo, esto, lo defenderemos siempre, la apelación, con efectos, suspensivos, ¿por qué? Porque, una corte, de instancia superior, tendría que conocer, esto que, entró en contradicción, entre el fiscal, y el tribunal, si el fiscal solicita, que quede privado, de libertad, de una persona, y el tribunal, opina lo contrario, pero efectivamente, estamos hablando, de un delincuente, que incurrió, en delitos, que atentan, contra, las leyes, venezolanas, ¿verdad? Lo lógico, es que apele, y que apele, con efectos, suspensivos, para que, hasta tanto, el tribunal, de alzada, la corte, de apelaciones, no decida, este, privado de libertad, siga privado de libertad, ah no, pero entonces, ha ocurrido, que, sabiendo, que tienen que hacer esto, el fiscal, no apela, lo hace de manera dolosa, no por negligencia, no, que lo hace adrede, para que finalmente, a quien, previamente, ha extorsionado, quede en libertad. Caso, en que se incurre, en el delito, de abuso de funciones, el fiscal, del ministerio público, en un acto, arbitrario, y violento, utiliza su condición, y credenciales, para obtener beneficios, en forma de atención, prioritaria, no justificada, o la apertura, de recintos cerrados, o incluso, la entrega, de propiedades, entre otros, recientemente, tenemos el caso, de un fiscal, en el estado de Miranda, privado de libertad, porque bueno, él, o lo mero macho, entró a un apartamento, que no es delito, y quiso quedarse ahí. Bueno, está hoy, lamentablemente, privado de libertad, porque esa no es la manera, hacer el uso de una chapa, de una credencial, porque si nosotros, estamos en contra, de funcionarios policiales, que en alcabalas, agarran a ciudadanos inocentes, amas de casa, padres de familia, los colocan a un lado, de la carretera, y les saquean las camionetas, y yo he dicho ahí, que hay que grabarlos, identificando sus nombres, y denunciarlos, porque, yo he conversado esto, con las autoridades policiales, y militares, y ninguno de ellos, está de acuerdo, con acciones de ese nivel, más bien, piden sanciones, y el, y lo primero, es que denuncie la víctima, entonces, si estamos en contra, de acciones como esa, o, el de funcionarios policiales, que sin orden de allanamiento, ingresan a una vivienda, y se acabean el hogar, o un comercio, o una empresa, y estamos en contra, y lo hemos judicializado, y están privados de libertad, con más razón, digo yo, si el fiscal, es el titular, de la acción penal, y debe velar, por el bien proceder, en el marco de la ley, si se desvía ese camino, haciendo estas cosas, que he mencionado, obviamente, tiene que, ser castigado, por ese abuso, de funciones, y abuso del poder, caso de forjamiento, público, se detectó, en uno de los modos operandes, más comunes, es el de falsificar, documentos, que son utilizados, como elementos, de convicción, o medios de prueba, fraudulentos, para favorecer, a los investigados, ojo con esto, ejemplo, informes, médicos legales, manipulación, que arrojan, un resultado distinto, a la evaluación médica, para de esta manera, minimizar, la responsabilidad, del investigado detenido, y otorgarle, una libertad, pero han visto esto, muchos, muchos de los acusados, por terrorismo, por acciones, en contra de la paz, de la república, que utilizan la violencia, política, para, hacerse del poder, son especialistas, dársela de grande, guerreros, pero apenas, son detenidos, de manera automática, enferma, automáticamente, primero, planearon matar, primero, planearon, cometer actos, contra la paz republicana, asaltar cuarteles, etcétera, y allí, sí son, lo suficientemente, según ellos, héroes, para, propiciar, un baño de sangre, en el país, pero, apenas, la justicia, les llega, aparecen, estas manipulaciones, médico legales, no estoy hablando, obviamente, del 100%, estoy hablando, de cómo, ha ocurrido esto, incluso, en otros delitos, que no tienen que ver, con terrorismo, delincuencia organizada, etcétera, por lo tanto, pues, cuidado con esto, del caso, de forjamiento, documentos públicos, en esta lucha, pues, sin cuartel, hemos procesado, hasta, hasta este momento, 269, fiscales del ministerio público, por acto de corrupción, 24, han sido condenados, y puedo mencionar acá, la cifra de, como dije, en este momento, investigado 31, de la cifra global, que mencioné, imputaciones, tramitadas, 125, privativas de libertad, 20, órdenes de aprehensión, libradas, 20, con medida cautelar, se encuentran 21, como ya dije, condenados 24, y, investigaciones, con propuesta, de archivos fiscales, 28, para un total, repito, de, 269, fiscales, investigados, y procesados, por hacerlo mal, o por no, cumplir, con su, ético deber, de, siempre, mantener, en alto, el prestigio, de su propia carrera, y de esta institución, tan noble, repito, donde siempre voy, a agradecer, porque así como digo esto, menciono, vean ustedes, estamos hablando, de un, mínimo, de un mínimo, sector, de esta noble institución, de miles de funcionarios, y funcionarias, abnegados, abnegadas, trabajadores, las 24 horas, más allá de la pandemia, antes, de la pandemia, y con la propia pandemia, manteniendo en alto, esta institución, siempre, velando, por la seguridad, de la nación, con muchas limitaciones, en medio, de la sede, de un país bloqueado, amenazado, nuestros fiscales, nuestros abogados, la gran mayoría, de manera valiente, llevando los casos, a los tribunales, muchas veces, haciendo, le digo, como dije, esfuerzos enormes, para superar los obstáculos, y llegar allí, estar allí, para, perseguir, repito, a quienes delinquen, a quienes, atentan, contra la paz de la nación, a quienes, se, unen, para, cometer actos graves, contra las personas, contra los bienes, y efectivamente, finalmente, son sancionados, ese es el ejemplo, que tenemos que, continuar, a ellos, mis felicitaciones, mi saludo, y mi respeto, porque somos un gran equipo, y lamentablemente, a esta, mala hierba, obviamente, no solo debe ser, execrada, sino siempre, señalada, y que no, vuelvan, obviamente, a, a cumplir, una labor, porque no la van a, no, eso no va a pasar, en otro, en otras instituciones, luego de ser señalados, por actos de este nivel, tienen que olvidarse, de, volver a ingresar, en un ente público, que implique, la lucha, por la justicia, por la verdad, por los derechos humanos, y por el funcionamiento, de la patria, muchas gracias.